Buenas tardes. La gratitud especialmente es la mía por haberme invitado a este ciclo tan impresionante en el que intervienen expertos admirados por mí y sobre todo porque se trata de un ciclo que en sus orígenes puso en marcha un llorado colega y contraparente, el profesor Calvo Serrayer, esposo que fue de una prima de mi mujer. Así es que la Fundación y el Museo tienen toda mi gratitud y qué voy a decir de ustedes y de la paciencia con que van a soportarme. Desde las creaciones literarias de griegos y romanos funcionó una estrecha relación entre trabajos plásticos y escritura artística, relación que Horacio en la pistola de los pisones troqueló en una construcción lingüística que ha servido como el programa milenario de las relaciones entre las artes y la creación literaria, orpictura-poesis. A esa fórmula oraciana han seguido otras etiquetas como el término exfresis, muy empleado en los escritos de teoría o crítica literarias de los años recientes. Estas relaciones, en el caso de los grandes maestros de la pintura, han servido para que innumerables textos literarios sean construcciones didácticas en las que se manifiestan esos traspasos, esa relación de las dos ramas de las bellas artes, pintura y literatura o poesía, si queremos reducirlo al término, al concepto más intenso de la creación literaria. Personajes y lugares de poemas mitológicos suscitaron desde la antigüedad esculturas y obras plásticas que aún nos emocionan. Muchas pinturas han inspirado a otros artistas plásticos. Por ejemplo, El inocencio décimo de Velázquez, que inspira a Francis Bacon, en 1949. La rendición de Breda, de Velázquez, que inspira a un cuadro del equipo crónica titulado La rendición de Torrejón. Bueno, y no voy a seguir con la enumeración de estos diálogos. Y tanto las obras gráficas como las obras espaciales han revivido la vida real, según han imaginado algunos escritores, que presentan la convivencia de personajes pintados con personajes reales o imaginados. Esta es la situación que ofrecen novelas como El maestro del Prado y las pinturas proféticas, de Javier Sierra, la novela del año 14. El vigilante del Louvre, del año 15, de Lara Siskar. Y singularmente, el relato de Mújica Lainez, un novelista en el Museo del Prado, de 1984. El inicio de esta novela de Mújica Lainez es el siguiente. A poco que cae la tarde y que empieza a anochecer, los personajes de las pinturas y de las estatuas del Museo del Prado se desperezan y sacuden. Hasta aquí Mújica. A esta información siguen vívidos apuntes sobre los movimientos de las figuras del museo y una consideración que hace el narrador en tercera persona y que se presenta como un novelista que ciertas noches goza el privilegio de captar el desdoblamiento de las figuras artísticas, vuelvo a citar, de la novela. Ignoro a quién o a qué lo adeuda. ¿Será a los propios y astutos residentes del Museo del Prado? ¿Lo habrán escogido a él extranjero, habitante amistoso de un remoto país para transmisor del misterio de la vida oculta, para testigo de la existencia que bulle dentro de los muros del palacio de Juan de Villanueva, como se elige la complicidad de un confesor desconocido? El desfile de las figuras de los cuadros genera un concurso, un concurso de belleza y elegancia, y el jurado va a ser nombrado por los bufones de la serie velazqueña. Y el mismo Velázquez es retratado en la novela así. Velázquez, el de las meninas, la paleta en una mano y en la otra el pincel, esponjosa a la melena, atusado el mostacho, al pecho la anecdótica espadilla roja. Se ha presentado sin decir ¡ah, bah, bah! Y su silueta gentil se perfila en el arco que a la galería conduce. A Pablillos lo sofoca la emoción, penosamente acierta a tartajear. Velázquez, padre mío, mi padre. Hasta aquí, Mujica Galainez. Solamente en la cultura hispánica, las transferencias entre las creaciones de las bellas artes constituyen asunto de innumerables trabajos cuya relación bibliográfica ocuparía páginas de un extenso volumen. Solamente las fichas de los trabajos que han estudiado este asunto. Yo me he interesado por la proyección de Goya en la creación literaria, en un libro reciente. Claro que siempre estará inconcluso, por supuesto. Y ahora estoy muy interesado en Velázquez. He nombrado a dos genios del arte universal que vistos desde una perspectiva simultánea ofrecen un panorama apasionante de afinidades y contrastes, teniendo en cuenta el tiempo histórico en el que ambos trabajaron, los cambios experimentados por las técnicas pictóricas entre el siglo XVII y el cruce del XVIII al XIX, y singularmente la distinta personalidad de uno y otro. Sobre la personalidad y los rasgos propios de la obra velazqueña, la bibliografía también es muy abundante, y en este curso se ofrecen muchísimos datos que serán muy útiles para los interesados en el asunto. Mi admiración ante la obra velazqueña se manifiesta ya desde sus coetáneos y amigos que informan sobre la vida del pintor y sobre la ejecución de alguna de sus obras. Y, por supuesto, la cadena de viajeros foráneos que visitaron España desde el italiano Marco Boschini en su carta del navegare pintoresco de 1660 hasta los viajeros románticos e impresionistas, recordemos a Rosper Merimet, Richard Ford, Charles Davillier, Gustave Doré, para llegar a los intuitivos ensayistas y los investigadores y críticos de arte que desde finales del siglo XIX han enriquecido con sólidos argumentos las noticias biográficas y la interpretación de la obra velazqueña. En lo que sigue, solo voy a considerar textos que pertenecen a los géneros literarios más típicos, poesía lírica, teatro y narrativa, y concluiré brevísimamente con una consideración sobre las creaciones del séptimo arte. Voy a seguir un ritmo cronológico. Y primero me detengo en la recepción coetánea al pintor. El joven sevillano, desde el taller de su maestro Pacheco, retrató el rostro de dos poetas andaluces que ya en los primeros años del XVII gozaban del prestigio literario en la corte madrileña, Francisco de Rioja y Luis de Góngora. Su maestro, Francisco Pacheco, además de dedicarle un soneto elogioso a Velázquez, escribía en su arte de la pintura que Velázquez, hacia el año XXII, hizo a instancia mía un retrato de don Luis de Góngora que fue muy celebrado en Madrid. No conocemos agradecimientos de estos dos poetas que he citado al pintor, pero otro poeta imprescindible en la nómina y en la corte barroca, y que también fue retratado por Velázquez, Francisco de Quevedo, sí le tributó un elogio versificado en una de las silvas de su poema El Pincel, de hacia 1629. Decía Quevedo, y por ti el gran Velázquez, refiriéndose al pincel, y por ti el gran Velázquez ha podido, diestro cuanto ingenioso, ansí animar lo hermoso, ansí dar a lo mórbido sentido, con las manchas distantes, que son verdad en él, no semejantes. Si los afectos pinta, ya desmentido de la tabla leve, de la mano el relieve, finge bulto la tinta, y si en copia aparente retrata algún semblante, y ya viviente no le puede dejar lo colorido, queda tan parecido que se niega pintado, y el reflejo se atribuye que imitan el espejo. Como he sabido, el primer retrato vialazqueño del conde Duque Olivares le abrió las puertas del Palacio Real, donde pasó a ser un alto funcionario, con los reyes Felipe III y Felipe IV, y más miembros de la familia real, y los hombres de placer del Palacio. Algunos de estos estudios recibieron elogios coetáneos, en verso, en prosa, en los que planean tanto la celebración del arte de Velázquez, como el halago a la figura pública, que está retratada. Por ejemplo, el retrato de Felipe IV, montado a caballo, que fue expuesto en el mentidero de la corte, en la calle Mayor, fue celebrado en sendos sonetos de su suegro y maestro Francisco de Pacheco, y de Luis Vélez de Guevara. En el de Luis Vélez de Guevara, leemos esta personalización metonímica, pincel que a lo atrevido y a lo fuerte les robas la verdad. El extenso poema de Jerónimo González de Villanueva, al mismo asunto, al cuadro de Felipe IV, exalta el efecto que produce en todas las gentes el monarca en fuerte bridón de acero armado. Efecto que al final del texto llega hasta la propia naturaleza que está en el fondo del cuadro. Mueves el sauce y las olientes flores con parleros olores y con trinos las aves publican lo que sabes, eternizan tu nombre, Velázquez, que a tu mano debe el afecto humano crédito más que de hombre. Para el retrato de Olivares, García Salcedo de Coronel escribió un panegírico de treinta y seis octavas cuyas dos primeras estrofas son como sigue. Sabio pintor en quien gloriosa el arte es suspensión a la naturaleza, que preferirte en vano que igualarte prueba engañada en la mayor belleza. Cuando imitas, parece que imitarte solicita su próvida destreza debiendo algún engaño a tus colores repetida ocasión de sus amores. Si el cielo pintas, grato, el cielo gira. Si el sol, el sol hermoso resplandece. Si figuras el viento, el viento expira. Si el rayo ardiente, fulminar parece. Si oscura noche, su horror admira. Y el ánimo en tinieblas desfallece. Y cuando tú describes las estrellas, conozco en tu pincel sus luces bellas. Otros poetas como Gabriel de Bocángel y Antonio de Mendoza celebraron retratos de otros personajes palaciegos, aunque en las plumas de algunos coetáneos se celebró muy intensamente la toma de Breda, como el soneto de Manuel de Faría a Sousa, o la belleza natural del buen retiro que debía oír el río Manzanares al que pregunta Manuel de Gallegos, No oyes por los vientos repetidos por tentos del gran Diego Velázquez y sin entrar en obras concretas el panegírico personal que le dedicó Enrique Baca de Alfaro en una loa a don Diego Silva y Velázquez, Inclito héroe invencible Fénix que a pesar del tiempo en el tiempo inmortal vives. Incluso en alguna obra en prosa aparece nuestro artista como leemos en un pasaje del Criticón en que unos navegantes salvan su situación marítima con una chalupa en la que parecían plumas sus dorados remos y las velas parecían lienzos del antiguo Timantes y del Velázquez moderno. Hasta aquí el Criticón. Vamos a ver los bodegones retratos de gentes humildes y representaciones bíblicas como la autofamiliar adoración de los reyes magos parece ser que el personaje que está detrás de la Virgen es un autorretrato que había plasmado Velázquez en su etapa sevillana en su inicio parece que no han sido conocidos en Madrid a vida cuenta del contenido publicitario de la representación monárquica y cortesana que cantaban los poetas del siglo de oro y que desatendían asuntos más modestos sin dejar de alabar a la persona del artista incluso con visión de crítico moderno cuando señalaban en sus poemas el tratamiento del aire la luz y los espejos que les regalaba el pintor sevillano. ¿Cómo reaccionan los escritores ilustrados y los románticos? El discurso descriptivo de la materia velazqueña que habían iniciado los contemporáneos de Velázquez va a ser la línea dominante en los comentaristas del XVIII a quienes se puede considerar como los antecedentes de los estudiosos velazqueños que desde el siglo XIX han ocupado las imprentas y las tribunas. Caso ejemplar es el análisis que Jovellanos efectuó el 14 de diciembre de 1789 en sus reflexiones y conjeturas sobre el boceto original del cuadro llamado La Familia texto en el que después de señalar que él era Jovellanos el propietario del boceto se adhiere a las opiniones de otros comentaristas y afirma además que el pintor había superado el plano naturalista para conseguir aquel don de expresión que pertenece a la parte sublime y filosófica del arte como si en él hubiera dado a sus cuadros tanto movimiento y tanta viveza no hay en ellos cosa insignificante cosa muerta todo en ello vive, respira, siente y sobre todo en sus cabezas en las comparaciones con otros pintores inevitablemente el sabio asturiano no podía prescindir de Goya cito a Jovellanos que dibujando y grabando las obras de Velázquez Goya ha llegado a ver su espíritu y a ser el émulo más distinguido de su manera hasta aquí Jovellanos las 23 obras goyescas que copian y homenajean otras del sevillano son un elocuente diálogo entre dos artistas y parece una inferencia cronológica el que Goya anunciase en el diario de Madrid el 6 de febrero del año 99 su edición de los caprichos precisamente en el año del nacimiento del maestro andaluz su interés por el maestro el 17 se documenta en años anteriores cuando escribía a su amigo Martín Zapater y va manifestándose en otros textos suyos el año 1889 se publicó un libro póstumo del padre de los costumbristas Ramón de Mesonero Romanos que constituye un catálogo de las obras de Velázquez fuera del Museo del Prado y tal como indica su título con este trabajo se amplía el repertorio de la obra del pintor el estudio de Ramón Mélida en la revista de archivos bibliotecas y los dos tomos de varia velazqueña del año 60 y un estudio de Guillermo Díaz Plaja constituyen hasta el momento las antologías más conocidas de poemas dedicados al gran pintor antologías a las que hay que añadir otras antologías de poemas dedicados a Velázquez antologías realizadas por Camón Adnar por Calvo Serrayer por Fernando Marías o por Jesús Rubio Jiménez en la varia velazqueña que he recordado se recogen poetas románticos como el Duque de Frías con su canto a la toma de Breda y del Conde de Cheste junto con la crítica parecida en revistas románticas como la que publicaba el artista el año 35 en una sección que dio a luz elocuentes páginas de crítica que firmaron los críticos de arte del romanticismo Madrazo Muso Valiente Eugenio de Ochoa y por descontado queda el relato de José Bermúdez de Castro en el artista que se titula Los dos artistas este relato que yo creo que no es muy conocido en este relato se sitúa la acción en la Sevilla de 1616 y el encuentro de un joven Velázquez pintando en un cochambroso camaranchón el retrato de un joven al que añadirá un viejo que bebe agua y un anciano escritor que presume de su condición de viejo militar y que al final resulta ser Cervantes el Cervantes de este cuento recomienda al pintor que emite a la naturaleza pues cito del cuento todos la han alterado uno es para embellecerla otro es para degradarla píntala tú como es con su divina hermosura con la majestad respetable que recibió del altísimo con sus caprichosos defectos con sus tintas fuertes y decididas como es sin quitarle sin añadirle nada como es y tu imaginación tu pincel hará el resto las páginas de las publicaciones periódicas del 19 ofrecen bastantes textos de crítica y comentarios dedicados a nuestro pintor cuya saltación periodística llegó al culme en el año 1899 en la conmemoración del tercer centenario de su nacimiento los años precedentes al 99 fueron momentos preliminares para la celebración del centenario la práctica de este tipo de conmemoraciones se había convertido en un hábito político social que arremolinaba a los hombres públicos con las gentes comunes en lugares emblemáticos con la finalidad de caldear el sentimiento patriótico de la colectividad el paseo del retiro y el museo del prado fueron los escenarios más ocupados en la celebración del tercer centenario de Velázquez aunque no faltaron otros espacios urbanos adecuados en Sevilla por ejemplo en Denia donde Fernández Grillo leyó un soneto a Velázquez y otros muchos lugares la lectura de poemas en estas reuniones era un imprescindible adorno así que no faltaron elogios al pintor y a su cuadro de las lanzas y numerosísimos discursos y artículos de periodistas y poetas como Ángel Chávez Ángela Viller Rodrigo Soriano Martínez Cubel Octavio Picón Fernández Villegas que firmaba como ceda y que aparecieron en revistas y periódicos de finales del XIX el mismo patriotismo que caldeaba las conciencias de estos españoles de fines del XIX encontró en las obras del maestro Sevillano un hogar en el que se alimentó el fuego regeneracionista singularmente en el cuadro de las lanzas con todo la llamada generación del 98 sobrecarregada de pasión de crítica de ideología y ardientemente empujada por el viento del tiempo respetó al artista aunque su pintor preferido era el greco estas las valoraciones de Ramón Gómez de la Serna las matizaría el mismo en su libro sobre Velázquez del año 1943 donde por ejemplo da este juicio de las meninas es tela es esta tela la paradoja pictórica por excelencia en el escenario están el público y el dramaturgo en pleno drama estático y expectante mientras en la sala están los personajes que debían estar en el escenario los que se consumen en la acción por eso Eleonora Dulce exclamó al ver este cuadro que teatro más real el implacable clarín iniciaría el arranque de la crónica que dedicó al tercer centenario en un artículo suyo del español hablando de otra actualidad anticuada Velázquez su centenario ¿quién se acuerda ya de eso? hemos celebrado el tercer centenario del señor Rodríguez Silva pero ¿cuándo? si parece que ya está próximo el cuarto clarín compara este centenario de Velázquez con el reciente que se había dedicado a Calderón de la Barca para sintetizar que la fama de uno y otro se debe en gran parte a los extranjeros fama que resultaba del idealismo romántico de los alemanes para el caso de Calderón cuando escribe clarín la dictadura de Velázquez hoy positiva en parte se debe también a un movimiento opuesto al gran movimiento realista del arte contemporáneo principalmente por contraste con Clarín hay un artículo de Clarera de Valera de Juan Valera que era mucho más extenso y excesivamente documentado y evocador de trabajos pictóricos de otros artistas entre los que destacaba a Murillo para añadir que después de lo dicho es inútil no que Murillo me parezca mejor que Velázquez sino que Murillo me gusta más Emilia Pardo Bazán en la novela La Quimera tiene un recuerdo para nuestro pintor y Blasco Ibáñez en La Maja Desnuda también alude a él pero fue Benito Pérez Galdós el gran novelista del siglo quien en sus novelas presentó distintas ocasiones en las que sus personajes discurrían sobre pintura o se movían por las galerías del Prado codeándose con las figuras de Velázquez dos citas galdósianas en una serie de artículos de periódico Crónica de Madrid del año 1866 Pérez Galdós evoca a misioneros romanos como pintor de Madrid al escritor al costumbrista con estas palabras un cuadro inmenso nos presenta misionero de la villa y el autor se nos aparece en ese mismo cuadro nos hace el mismo efecto del rostro de Velázquez en el cuadro de las meninas no se experimenta un gran placer al ver al artista junto a la obra otra cita de un episodio nacional de las memorias de un cortesano de 1815 el protagonista de esta novela visita el Palacio Real donde en esa fecha colgaban las obras de Velázquez que estaban ahumadas por los cigarros de los palaciegos cuando hacían sus largas tertulias escribía Galdós casi en el centro de uno de los testeros media docena de hombres desvergonzados sucios casi desnudos unos y araposos otros con semblante estúpido y ademanes incultos todos se reían de la tertulia constantemente embrutecidos por el vino a veces aquellos hombres puestos en alto entre los cuales el del centro escrutaba con su mirar insolente toda la sala parecían una especie de tribunal de loco tendencias del siglo XX bueno citado antes el caso de Ramón Gómez de la Serna ensayos fundamentales las tres horas en el Museo del Prado de Eugenio Dors Ortega y Gasset en fin y los casos ya de estudiosos como la fuente Maravaldia del Corral etc desde la plasticidad expresiva de los poetas modernistas Velázquez y sus obras fueran un tema brillantemente cultivado por muchos poetas desde principios del XX entre los modernistas como Manuel Reina Manuel del Palacio Salvador Rueda y el maestro Rubén Darío que en el poemario Cantos de Vida y Esperanza incluye un trébol formado por tres sonetos en que el primer soneto es una saltación de Góngora que escribe a Velázquez el segundo soneto es la respuesta de Velázquez a Góngora y el tercer soneto es un entrelazado de citas con gorinas con pinceladas velazqueñas como leemos en el segundo terceto en el último terceto de Rubén de Ruiseñores y Águilas se pueblan las encinas y mientras pasa Angélica sonriendo a las meninas salen las nueve musas de un bosque de laureles los hermanos Machado sintetizan una tendencia modernista por supuesto en los retratos de personajes que se verifican en un soneto de Manuel Machado como el Felipe IV nadie más cortesano ni pulido que nuestro rey Felipe que Dios os guarde siempre de negro y hasta a los pies vestido del bufón don Juan de Austria y de la infanta Margarita en el libro Apolo teatro pictórico a este soneto dedicado a la infanta Margarita corresponden corresponden los tercetos en sus sentencias en sus sentencias de Juan de Mairena al evocar la muerte de Manuel Bartolomé Cosío en las figuras de retratos suyos uno de los retratos de Manuel Bartolomé Cosío presenta coincidencias con el rostro del marqués de Espínola y la exaltación patriótica que suscitaba el cuadro de la rendición de Breda es un tema continuado en la evolución lírica y en la narrativa del 20 ya que inspiró textos como el del soneto como un soneto del ecuatoriano Ezequiel González Mas del 1919 al que seguiría un extenso poema de Eduardo Marquina Oro del alma del año 41 y los endecasílabos de la venezolana Jean Aristilleta del 61 el asunto patriótico que los modernistas vieron en este cuadro resuena en el final de la novela de Arturo Pérez Reverte El sol de Breda donde un mochilero del capitán Alatriste ofrece a Villázquez su vivencia real de cómo fue la rendición de la plaza fuerte otro cuadro imprescindible es el de la representación de Cristo en la cruz una obra que ha atraído en emociones religiosas a poetas del primer tercio del 20 Gabriel Galán en 1905 daba a luz su Cristo de Velázquez en el que el pintor ve la figura de Cristo en un ensueño como se indica en el arranque del poema leo el principio del poema de Gabriel Galán un texto poco conocido un texto poco conocido lo amaba lo amaba no fue solo milagro del genio lo intuyó cuando estaba dormido porque solo en las sombras del sueño se nos dan las sublimes visiones se nos dan los divinos conceptos la luz de lo grande la miel de lo bello y el fiel amigo de Gabriel Galán Unamuno es el autor del poema más conocido sobre nuestro artista el libro de 1920 El Cristo de Velázquez un texto que sintetiza las angustiosas vivencias religiosas del vascongado entre la limitada existencia corporal y la ilimitada trascendencia de lo eterno junto con la probada con la probada capacidad de Unamuno para incorporar citas innumerables metáforas brillantes y un sistema compositivo muy personal el texto al Cristo con crucificado debió comenzarlo Unamuno a escribir hacia 1911 pues desde ese año se tienen noticias de ese verso voy a leer una breve sección unos cuantos versos de este poema que todos seguro hemos leído y a todos nos ha emocionado vuelva la emoción en que piensas tú muerto Cristo mío porque ese velo de cerrada noche de tu abundosa cabellera negra de Nazareno cae sobre tu frente miras dentro de ti donde alborea el sol eterno de las almas vivas blanco tu cuerpo está como el espejo del padre de la luz del sol vivífico blanco tu cuerpo al modo de la luna que muerta ronda en torno de su madre nuestra cansada vagabunda tierra entre los poetas del 27 Rafael Alberti fue el más atraído por las fulguraciones de las telas pintadas en sus memorias la arboleda perdida recordaba como al llegar a Madrid y visitar el museo del Prado revivió la impresión infantil que le había causado el grabado del príncipe Baltasar Carlos que había publicado la esfera y que él mismo reprodujo en un dibujo pues escribe Alberti en sus memorias ante mí estaba ahora el verdadero principillo Baltasar Carlos alzado contra el azul más nítido del cielo y el albo puro de la nieve o a la rameña fondo muerto plomizo en la estampa que reprodujera dos años antes en el volumen 2 de sus memorias Alberti traía a cuento su intervención salvadora de cuadros durante la guerra civil esa atracción por la luz y el color en el universo del poeta gaditano la trasladó magistralmente el mismo en su poema Velázquez del libro a la pintura y Alberti reconstruye en el poema velazqueño en el poema dedicado a Velázquez sus etapas juveniles de visitas al museo en las que cambiaba paisajes de mediodía por remoloneos en el Prado te veo en mis mañanas madrileñas cuando decía voy al Prado voy a la casa de campo al Manzanares y entraba en el museo la belleza natural del campo y de la luz solar se transforma en las obras plásticas que Alberti está contemplando ya que el aire es pincelada y el pincel es río por ello su voz se dirige al maestro sevillano para decirle la pintura en tu mano se serena y el color y la línea se revisten de hermosura de aire y luz no usada a lo que responde Velázquez en el poema yo me entré soy el aire en el cuadrado abierto de las telas en esas telas viven y hablan seres representados por el pintor como el borracho el tonto un alano un lebrén los caballos y la gracia que de pronto se miró desnuda Venus tranquila al fondo de un espejo la línea pintada dirá de sí misma al final del poema de Alberti soy en la tela un soplo el paso detenido de un momento y en la historia del tiempo el ligerísimo roce fugaz de un ala perdurable otro poema del 27 Vicente Alisandre fija su contemplación en el espejo de las melinas para que en su poema Incorporación temporal del año 63 la luz que el pintor quiso sea perfecta invasión rodando en orden hacia ti que contemplas ya esta serie de vanguardistas había que sumar a los poetas de principios de siglo y a los poetas que han antologizado los antólogos que he recordado antes los poetas que aparecen después de la guerra civil tampoco han permanecido insensibles ante la obra plástica de Velázquez contaban por supuesto con los modelos poemáticos que he recordado pero ellos mismos hicieron su mundo velasqueño al cantar Claudio Rodríguez a las hilanderas en su poema Ilando los bufones del Prado en los versos de Diego Martínez Torrón de su libro Los sueños del Búho El jardín de la villa de Médicis vista por Ramón Cotevaraivar en su colección privada Los dioses Baco Efesto y Baco celebrados por Francisco Aguilar Piñal en Mis dioses favoritos en el Museo del Prado o La Venus del Espejo vista por José Ovejero y en el teatro y en la narrativa El encumio de los personajes representados y la visión de solemnes interiores y de la luminosa naturaleza los matices de colores y habilidades del pincel son motivos cantados en los poemas pero los conflictos y cambios del yo y la dinámica tensión vivida por el artista con los otros son componentes textuales que aparecen en estos términos explícitos en obras dramáticas y narraciones que curiosamente recogen textos literarios posteriores a 1899 al tercer centenario la existencia de un artista volcado en su juventud en el tranquilo aprendizaje y en su trabajo técnico y que una vez instalado en la corte asentado en su posición de estable funcionario del palacio son circunstancias poco idóneas para una biografía aventurera tejida de sucesos y hechos violentos posiblemente por estas razones la creación dramática y narrativa son la última fase en la diacronía temática de la proyección velazqueña sobre la creación literaria en la creación escénica se ha señalado frecuentemente la relación del cuadro de las lanzas con el drama calderoniano el sitio de Breda que a pesar de ser coetáneo y basarse en el mismo asunto son obras independientes en las que solo pudieron servir de correspondencia los caballerosos parlamentos de Espínola y Nassau en la escena final de la pieza teatral y la digna postura que ambos ofrecen en el cuadro las lanzas funciona como un imán atractivo en la comedia de José López Rubio 20 y 40 del año 52 en la que un asiguo contemplador del cuadro ve proyectado en él a la figura de la joven objeto de sus amores como personaje secundario Velázquez figura en la comedia La reina y la comedianta de Cabestani que se estrenó en el año 1900 y que está ambientada en el Madrid del siglo XVII y que en el acto tercero sirve una escena de personajes de la época comentando el enredo palaciego que ha generado la trama de la pieza Clarín acensuraba acremente esta falta esta falsa comedia histórica que veía como una zarzuela sin música escribía Clarín cuando un hombre quiere juntar en un mesón a Felipe IV a su mujer Villa Mediana Calderón Velázquez Quevedo y otros golfos así debe hacerlo cobijándose bajo el pabellón de Chueca solo Antonio Buero Villejo ha escrito una pieza dramática en la que Velázquez es su protagonista viviendo en el escenario situaciones solo imaginadas por el dramaturgo como las aventuras extramantrimoniales que comenta su esclavo ayudante o su sometimiento a una denuncia de la Inquisición por eso Buero subtituló Las Meninas pieza que se estrenó el 9 de diciembre de 1960 como fantasía dramática en dos partes el énfasis existencialista que resuma esta pieza de Buero en consonancia con una ideología dominante cuando fue escrita 1960 existencialismo en España se transforma en otros modos de ver al sevillano en las novelas aparecidas en los últimos años y en las que se hace notar un aire de clave esotérica en los sucesivos en los sucesos acaecidos al pintor y a sus personajes históricos o inventados por supuesto tenemos que recordar novelas como las que he recordado al principio de esta intervención en las que figuras del museo y personajes ajenos a él mantiene algún contacto con figuras de Velázquez que también aparecen e incluso en relatos que se ajustan ortodosamente a la estructura de una biografía canónica ahí aparecen elementos propios de la novelística hoy en boga por ejemplo en el color del aire Velázquez el relato de una ambición de Jesús Hernández Yáñez es un relato biográfico que emerge desde el misterio de quien fue la modelo romana a los efectos de identificación de la Venus del espejo y biografía novelada más que novela es el texto de Eduardo Chamorro La Cruz de Santiago desde el realismo decimonónico han abundado las novelas tejidas en torno a una obra plástica de Velázquez bueno a una obra plástica en general en Balsack en Sola en Oscar Wilde etcétera y en la reciente novelización de Velázquez encontramos una gradación argumental que da desde la biografía novelada del pintor hasta el relato de terror y el misterio los textos que acabo de citar entran en el primer escalón de este despliegue una biografía marginal de nuestro pintor es la obra de Elizabeth Burton de Treviño Juan de Pareja la primera edición inglesa desde el año 65 centrada en la figura de Juan de Pareja el esclavo negro liberado y convertido en su ayudante por Velázquez del que Juan de Pareja fue un discípulo fiel y competente el mismo personaje centra los hechos narrados por Fernando Villaverde en El esclavo de Velázquez novela de 2014 en la que se ficcionaliza la vida de esta figura y la de la familia velazqueña a la que en Pareja sirve aunque algunos documentos de archivos reeditados en la obra confieren al relato un aura de vericidad duplicidad historia ficción que también se da en la estructura de la narrativa de la obra ya que su protagonista habla en primera persona en los acontecimientos situados en el presente del acto narrativo y un narrador en tercera persona refiere los hechos del pasado en los que intervienen muchos personajes históricos Juan de Pareja que sigue fiel a su maestro escribe en Roma en el 4 de marzo de 1650 en la novela de Fernando Villaverde el amo sigue trabajando callado apenas un vaya de vez en cuando mejor así o así no palabras que musita para sí pero que yo oigo claramente por el silencio del taller no me atrevo a preguntarle el que está mejor o peor con qué parte ha dado a la primera que otra parte ha tenido que corregir así que estoy tan callado como el más si cabe otra novela del año 1998 el misterio Velázquez de Eliacer Cansino que contrapone un ambiente brillante de viajes a ciudades la primera parte de la obra se titula La luz de Madrid al sombrío acontecer del interior palaciego donde se están componiendo las meninas la acción de esta novela transcurre en el taller palaciego del pintor y gira en torno a las relaciones que los personajes representados en la Atena y otros entes ficticios manifiestan sobre el cuadro a las reacciones a las que Velázquez responde defendiendo su trabajo en términos radicales como al comentar a Pareja que Nerval un personaje inventado dice que este cuadro debe atrapar al tiempo no al espacio y que el tiempo no pertenece a la pintura sino al alma para posteriormente en una fuerte discusión con Felipe IV Velázquez expulsa al rey del lugar en el que está recreando las imágenes de él la infanta y varios sirvientes a concluir con el repaso a las ficciones biografistas recuerdo que entre los textos de estricta divulgación dirigidas a un público amplio merece citarse aquí la historieta gráfica Las Meninas de Santiago García y la reunión de relatos breves Cinco cuentos sobre Velázquez el punto de arranque de la novela velazqueña en la clave de misterio estrictamente novela de misterio es el relato de Juan Estadella autobiografía de Velázquez de 1995 texto en el que jugando con la fecha del nacimiento del pintor se establece que el artista vino al mundo bajo la influencia de los astros poderosos para detenerse en el segundo viaje a Roma donde habría pintado la Venus del espejo y con un enfoque astrológico en el proceso de creación de Las Meninas precisamente el tratamiento de los espejos y las variantes de la Venus citada serán los componentes biográficos más acusados en las novelas recientes a las que servirán un plus argumental los robos de cuadros o falsas atribuciones de obras la intervención de personajes extranjeros ingleses especialmente y los enredos de la corte en la que trabajaba el pintor el personaje de ficción experto en la obra del maestro figura por primera vez en la novela de Thomas Hobin masterpiece de 1986 que gira en torno a la subasta londinense de un supuesto desnudo velazqueño José Luis Martín Nogales en la mujer de Roma de 2008 se centra en el viaje romano de Velázquez y la ejecución de la Venus la guerra civil española tampoco está ausente en la trama de otra novela que se titula Riña de gatos Madrid 1936 en la que su autor Eduardo Mendoza obtuvo el premio Planeta del año 2010 en esta obra otro joven inglés llamado Anthony Whitelands se traslada a Madrid para valorarle la colección de cuadros del duque de Igualada este noble inventado y toda su familia también inventada van a ser los puntos de referencia en los recorridos del experto británico que además de pasar muchas horas en el Prado visita tabernas prostíbulos y calles populares donde convive con rojos y fascistas sus movimientos ponen en guardia la policía de la república de la que el inglés se tiene que defender con la ayuda de la embajada británica la excisión de las dos españas que recrea la novela se corresponde con las dos aventuras amorosas del protagonista una muchacha aristocrática y otra proletaria y el enredo de los dos cuadros venusinos y la visita inicial y final al museo del Prado ilustrada la primera con el don Juan de Austria hombre de placer de la corte barroca y la última con el retrato de la monja Jerónima de la Fuente la escritora Laura Comin cuenta en su relato de misterio que su padre murió repentinamente cuando yo estaba próxima a cumplir los 30 años mi padre era pintor y una enfermedad mortal le atacó el cerebro y después los ojos ella decide viajar a Madrid para refugiarse en el Prado y aquí hay un descubrimiento este es el argumento fundamental de la novela inglesa de Laura Comin The Vanishing Man del año 2016 la complejidad de viajes y misterios de esta novela queda corta ante la afición más extensa que se ha dedicado a nuestro pintor Alna El secreto de Don Diego del año 17 cuyo autor Sergio de la Marta es un prolífico escritor de Mérida esta novela además de pagar este tributo a la moderna técnica telemática pues cada capítulo va acompañado de un QR que el lector puede abrir se estructura sobre dos relatos intercalados que corresponden uno al viaje de Velázquez a Roma y otro a la curiosidad del inventado personaje André Vierin que investiga el misterio velazqueño que transmite este personaje antes de morir a su hija Ana que en coincidencia con un grupo de malhechores busca la explicación del significado astrológico que podían tener las cinco cajas que Velázquez adquirió en la ciudad eterna y su correspondencia con las cinco estrellas de la corona Borealis este juego se corresponde además con el juego de los pechos de los personajes de las meninas una novela ya absolutamente fantástica y unas brevísimas palabras sobre el cine la fuerza plástica de la pintura se suma a la atracción visual que aporta el movimiento de las figuras características ambas que se suman a la recepción velazqueña y su incorporación al séptimo arte no me voy a referir a los innumerables documentales y grabaciones de la obra del maestro como las entregas de la serie televisiva reciente del ministerio del tiempo que sitúa en el prado algunas secuencias en las que sale velazque representado por un actor y solamente aludiré terminando a las escasas filmaciones en películas dotadas de personajes y argumento y de las que tengo noticia y en las que el pintor y sus obras han sido reinventados plásticamente Alejandro Perlán rodó en 1958 la afición histórica El duende y el rey que transcurre en la corte de Felipe IV y en la que interviene Velázquez como uno de sus personajes en 1988 Jaime Camino filmó Luces y sombras cuyo protagonista Teo es un director de cine que desde niño había querido instalarse en Las Meninas lo que consigue en la película gracias al guión de la película que está rodando y Manol Uribe en 1991 trasladó a la pantalla la novela de Torrente Báster Crónica del Rey Pasmado la novela de Torrente se titulaba Scherzo en Ré Mayor alegre Manón demasiado la película en su cartel publicitario y la novela reproducen el cuadro de la National Gallery La Venus del Espejo muy recientemente el año 19 Andrés Sanz ha rodado un documental que se titula el cuadro Historias de las Meninas que vuelve sobre las preguntas que siempre han suscitado las Meninas preguntas que en este filme atienden e intentan resolver diversos espectadores que hablan como si fueran detectives como hemos visto en este atropellado repaso cada época histórica y cada movimiento artístico han plasmado sus rasgos específicos en su apropiación de la obra de Velázquez hechos que nos confirman desde esas perspectivas múltiples que el maestro sevillano es un genio de valor universal para todos los tiempos para todos los lugares y todos los géneros literarios muchas gracias aplausos 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 ¡Gracias!